Bueno, acá estamos Esperando la bruga La bruga ¿No es cierto, Mate? Mirá, toma Mirá Bueno, ahora te voy a filmar el... Mirá, acá abajo se ve la mancha de aceite para que veas por dónde pierde del lado del acompañante digamos como arriba del... No sé, arriba del cárter sería la parte corregime si me equivoco pero está chorreando aceite de ahí de dónde está el cañito ese azul del escape de los gases por ahí un poco más adelante o sea sí, de dónde te dije acá, de ese cañito para acá está el charco de aceite ahí te lo mostré de ahí pierde como de ahí de ahí cae de ahí cae de ahí y bueno de ahí se ve la mancha que llega como hasta acá pero bueno porque el origen está ahí el medio de la mancha está ahí que hay unos trapos ahí digamos ahí ¿ves? están los trapos abajo de eso no sé no sé qué es eso eso es no es ¿qué es eso? otra vez la burra al trigo acá atrás de la chata atrás de la poderosa siguiendo a la grúa otra vez la chatonga en grúa omitan la mugre del vidrio no llega a limpiarlo siete horas esperando la grúa hemos cumplido el récord de tiempo esperando grúa para viste sabía que se iba a parar como la conozco no Rubén si llegaste hasta acá te pido que nos des una mano y la mejor forma es suscribiéndote y dándole like a nuestros videos muchas gracias ahí adentro el capó ahí al lado del faro este de este lado más bueno es un unos 6 ¿6 apuñaron 2 El paró como se viene acá, porque yo grandece la manguera quedó afuera, acá se va a ocurrir, ¿no ves? O sea, la manguera se entrega, pero no se puede hacer nada. El paró como se viene acá, porque yo grandece la manguera quedó afuera, acá se va a ocurrir, ¿no ves? Si, lo puse ayer, tiene el otro acá en la guantera. Venga, lo voy a ver. Da la llave, acá está. Que agarre por otra casa. No sé dónde mierda ha estado. No está acá. Ahí está en contacto. Me voy a arrancar de nuevo, Rubén. La nubarrón. ¿Ahora está cargando la batería o no? Sí. Acá lo voy a tener que arreglar, a ver si no lo ve ahí. Y está picado ahí. Acá, mirá. Esto es picado. Yo pensé que era, ¿no? Es picado eso. Chiquito igual. Pero adentro, mirá cómo está. ¿Cómo se metió ahí eso, no? Si lo querés meter... No. Ya todo el día y no lo podés meter. No, no. Si lo querés hacer a Adrene no sale. ¿Querés que le den una acelerada? Porque en realidad así no se está cargando, sí, la batería. ¿La acelero? Sí, la acelero. Acelero acá, acelero acá. Si no te quemas los dedos. Cuidado. Cuidado la cabeza, los cuernos. Y, ¿carga? ¿Cagó la batería? No, no. Otra cosa que también hice de nuevo. No puede ser. Cargalo, eh. Cargalo. Cargale, sí, ¿sí? ¿No estás, sí? ¿Le ponés una vuelta? No, no, no... No, no... Me había quedado, ¿eh? ¿Y? Pierde pero menos Pero menos que hoy Cuidado por favor con el Está muy cerca de Y por el fondo no pierde nada Casi ¿Por qué? ¿Por acá pierde? Acá en la punta pierde 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 Y acá estamos Parados En la ruta nos pasan Clivando bajito Y no tan bajito mirá A la velocidad que te pasan Ahora les voy a mostrar lo que pasó Si la cámara me acompaña Y correr Bueno no sé si se llega a ver Bueno, se los resumo, pinchamos una cubierta, pinchamos una cubierta, ya estábamos por llevar, llegamos hasta Loma Verde, a Proc, ahí está, ahí se ven los ojitos del rope, ahí se ve Tofi, estamos ahí, y bueno, nada, acá estamos, amigos, en esta, acá están los chicos, ¿y qué quiere que hagan? Me tocan bocina los camiones, sí, ojalá pudiera seguir, bueno, acá estamos, los chicos se fueron a buscar un cricket, y acá estamos, a la vera del camino, creo que voy a morir, en cualquier momento, casar con un camión, anyway, y bueno, ahí estamos, 8, 8 y media de la noche, hace 8 horas aproximadamente, estamos con la camioneta, y acá seguimos, gente, acá seguimos. Bueno, y plus, plus, como le quieran decir, ahora me estoy quedando de frío, tengo hambre, y vamos a tener que desarmar, vamos a tener que desarmar todo, básicamente, arreglamos la bomba de nafta, la cambiamos, que no andaba, no está funcionando el cerebro y el gas, por eso no le llegaba ni nafta, ni, ¿cómo se llama?, ni gas, el diferencial está puesto al revés.